amadas familias dios les bendiga dios les guarde bienvenidos al devocional oremos en casa un momento de intimidad con dios para seguir aprendiendo de su palabra de su ejemplo de su amor incondicional para llenarnos de la presencia del espíritu santo y poder conocer más cerca jesús de nazaret nuestro único señor y suficiente salvador amén dígale señor aquí estoy padre gracias por todas las bendiciones recibidas en este día y porque ahora me permite señor estar libre de toda culpa dígale te pido perdón por mis pecados me acojo al sacrificio de tu preciosa sangre derramada en esa cruz límpiame con tu amor y dame tu salvación amén vamos a oír la palabra de dios escrita en la primera carta del apóstol pablo a los corintios capítulo 15 versículo 33 no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres dios quiere que tú seas una persona que se interrelacione con los demás uno de los mandamientos dice ama al prójimo como a ti mismo y ahí hasta ahí estamos de acuerdo amar a dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo es decir no podemos dejar de amar a nadie ni dejar que haya barreras entre los seres humanos pero si tenemos que mirar las consecuencias que trae para la vida cristiana el hecho de tener malas compañías como dice la palabra las malas compañías corrompen las buenas costumbres cuando tú has sido criado en la palabra en el amor en el respeto en la honra en la honestidad que son valores cristianos también debes seguir por esa línea de fundamentación para que nada te haga cambiar tu pensamiento máximo cuando en estos días hay tanta facilidad de perdernos en los vicios en las drogas en el alcohol en la prostitución y errar y alejarnos cada día más de una confiable amistad verdadera y duradera con dios los cristianos los hijos de dios usted y yo que estamos oyendo este devocional de oremos en casa estamos creando en nuestra propia vida la posibilidad de que podamos estar cerca de jesús y el estar cerca de dios nos permite algunas reflexiones diarias como las que estamos escuchando ahora recibir su ejemplo sus enseñanzas conocerlo y él ama al prójimo como a sí mismo pero también nos coloca las diferencias entre las personalidades que nos rodean y las costumbres de los demás debemos ser honestos con nosotros mismos hay personas complicadas hay caracteres de personas que nos hacen daño hay costumbres de personas que no fueron creadas quizás con el temor de dios que nunca buscan de jesús en sus hogares y lo que buscan es lo más fácil lo que hace daño la maldad el tratar de apartarnos de nuestros hogares y de la vida cristiana el tratar de apartarnos de dios especialmente que es el mayor de los peligros porque dice la palabra de dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y si nosotros hemos sido fundamentados en la vida cristiana si oímos de la palabra de dios si conocemos la vida de jesús si todos los días oramos para alcanzar las bendiciones y las dádivas que vienen del reino de los cielos esas amistades pareciera que lo que quieren es alejarnos de todas esas bendiciones y que en vez de paz tengamos guerra y que en vez de amor sintamos odio y que en vez de reconciliación tengamos deseos de venganza y que en vez de vivir solidariamente nos acordemos mejor de hacer maldad y de compartir el engaño entonces el apóstol pablo a los corintios en una época muy difícil en la cual había también falsos maestros de la palabra que enseñaban no sana doctrina sino doctrinas muy diferentes a las que se deben enseñar por obra del espíritu santo de dios como es la verdad también el apóstol pablo se vio en la tarea de escribirle a la iglesia de los corintios lo que nos señala el versículo del día de hoy las malas compañías acaban destruyen las buenas costumbres por eso tenemos que ver que nos sirve de verdad que nos habla de la palabra de dios que nos trae la paz que sobrepasa todo entendimiento que nos da enseñanza verdadera para una vida cristiana donde santifiquemos nuestra vida donde nos convirtamos de verdad al evangelio donde amemos la palabra donde nos deleitemos con la oración de día y de noche donde tengamos conocimiento pleno de que dios está 24 horas todos los días consciente de nuestra vida de lo que hacemos porque el principio de la sabiduría es el temor de dios y el temor de jehová no es miedo es saber es ser consciente de que dios me guarda me cuida me prospera me sustenta pero también me ve y él sabe lo que hago cuando estoy solo frente a un computador frente a una pantalla que hago como es mi comportamiento con los demás que escucho de los demás que recibo de los demás y que practico de los demás cuando nosotros empezamos a ver que las malas prácticas son buenas inmediatamente nos estamos dando cuenta que esas malas compañías nos están alejando del camino correcto y si nos alejamos del camino correcto perdemos la amistad con dios y estamos en peligro porque al perder la amistad con dios también estamos perdiendo la preciosa oportunidad de la gracia salvadora de jesucristo que fue dada a los hombres gracias al sacrificio de dios del hijo de dios jesucristo de nazaret en esa cruz por eso miremos que amistades tenemos que hablamos con ellos cuáles son los momentos en los cuales nos sentamos a planear qué tipo de planes tenemos con nuestras amistades pero es mejor influenciarlos en lo bueno a ellos y no que ellos nos influencen de lo malo y traten de sacar de nuestro corazón las sanas costumbres la sana doctrina la práctica del amor la práctica del perdón la práctica de la humildad la práctica de predicar a jesucristo como único señor y suficiente salvador entonces la amonestación del apóstol pablo a los corintios en esta primera carta capítulo 15 versículo 33 es tener cuidado porque incluso para la vida cristiana es muy necesario saber con quién nos relacionamos y no estamos diciendo que discriminemos a nadie pero sí que busquemos la posibilidad de conformar un grupo de amigos en los cuales nos edifiquemos de los cuales podamos recibir buenos ejemplos de los cuales podamos confiar por lo menos un instante en que vamos a tener después de una conversación con ellos buenos pensamientos y buenas palabras y no malas actuaciones porque las malas actuaciones terminan mal o en la cárcel o en los hospitales o en los cementerios por eso te invitamos hoy a que coloques a tus hijos en manos de jesús y que mires qué compañías tienen que mires qué costumbres están adquiriendo de la tecnología de sus mismos compañeros en los establecimientos educativos o en la sociedad y desarrollemos del corazón de ellos todo lo que es malo todo lo que es nefasto todo lo que es oscuro todo lo que trae a su alma tinieblas y nos demos la oportunidad de cambiar esos malos aspectos por buenos momentos de la palabra de la visión de dios de la enseñanza en la vida cristiana del rescate de los valores que respetan a dios y que respetan nuestras familias y a la sociedad en general padre colocamos en tus manos cada familia que busca de ti a la familia que está luchando porque sus hijos están en manos de malas compañías rescata señor a esos hijos que te conocen que han oído de ti devuélvelos de nuevo al altar a la iglesia a la congregación a la familia para que sigan alimentándose de tu presencia para que sigan forjando una vida de amor al prójimo y una vida fundamentada y cimentada en la verdad que viene del cielo esa verdad que es jesucristo de la que nos habla la palabra de dios de la que nos edifica y la que nos hace caminar por el camino correcto ese camino que es jesús porque tú eres el camino la verdad y la vida gracias señor jesucristo bendícenos a todos cobíjanos con tu amor danos tu perdón y prosperamos en ti amén y amén dios les bendiga y amén y amén y amén